El Universo en Palabras La galaxia de Andrómeda El objeto celeste M31 es una galaxia ubicada en la constelación de Andrómeda que da nombre a la propia galaxia. Su halo galáctico tiene un diámetro de 220.000 años luz, mientras que la distancia entre los extremos de sus brazos es de unos 150.000 años luz. De entre los cuerpos celestes visibles desde la Tierra a simple vista, es el más lejano, a más de 2 millones y medio de años luz de distancia. En la imagen se muestra una galaxia ligeramente inclinada, con una forma de espiral atravesando casi por completo la diagonal de la imagen, sobre un fondo oscuro, salpicado con miles de diminutas estrellas en tonos azulados, rojizos y dorados. En el centro de Andrómeda brilla con fuerza su bulbo galáctico, un grupo central de estrellas que caracteriza a las galaxias espirales. Dentro de este bulbo se encuentra el núcleo aparentemente doble de Andrómeda. Desde este núcleo dorado, color que se atribuye a estrellas viejas y poco masivas, se extienden los brazos luminosos de la galaxia, formando una espiral en forma de un disco plano. Estos brazos de color burdeos giran desde el núcleo hacia el exterior, viéndose rodeados por unas nubes violáceas justo a continuación del bulbo galáctico. Así, la galaxia de Andrómeda se ve como un disco plano dorado en su centro y violáceo en sus extremos. Los extremos violetas y azulados deben su color a estrellas jóvenes y masivas. Estas nubes moradas, compuestas por gases y polvo estelar, difuminan los brazos con formación estelar, dándole a la galaxia la apariencia de una nebulosa. De hecho, durante siglos se la ha confundido con una nebulosa, hasta que, en el siglo XX, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió estrellas cefeidas que ayudaron a fijar su distancia y se la pasó a considerar una galaxia. En este disco se distribuyen además miles de diminutas estrellas, brillantes y de color azul, dorado y rojo intenso, y unas bandas oscuras que se asocian con la presencia de polvo. Cuenta también con regiones de formación estelar de color azul y regiones de color rojo que podrían ser nebulosas. Toda esta luminosidad contrasta con el fondo, que aunque salpicado por miles de estrellas de diferentes colores, se caracteriza por el oscuro negro del espacio. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María del Mar Burguillos Díaz Cristina Guidini Erika Lacagna y Aida León Cecilia Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Borja Pérez Díaz y Emilio García Edición de vídeo Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Orro Rodríguez Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Tracte de la Universidad de Granada en 1 la subscribe a la página web de la Universidad. Gracias.